Saludos desde España y estamos hablando del gran poeta del romanticismo cubano y de matanzas Miguel Teurbetolón, pero en el día de hoy queremos hablar más de la relación que tiene con la confección del escudo y de la bandera cubana, ya que se le atribuye a él precisamente la creación de estos dos símbolos cubanos Miguel Teurbetolón, como habíamos dicho en el vídeo anterior, tuvo que abandonar Cuba en el año 1848 por sus ideas revolucionarias, sus ideas independentistas, sus ideas contrarias al gobierno cubano de aquella época y comenzó a ser perseguido por el poder, incluso hubo hasta una sentencia de muerte en su contra y tuvo que abandonar precipitadamente Cuba. Luego, un poco más adelante, pues también Emilia Teurbetolón, su esposa, su mujer, que además era su prima, pues también tuvo que abandonar Cuba y se convirtió en la primera mujer perseguida política de Cuba y la primera mujer que tuvo que emigrar o que fue desterrada por razones políticas. Es un matrimonio que constituye todo un símbolo de cubanía porque además de que fueron perseguidos, además tuvieron el grandísimo honor de ser los que diseñaron el escudo y la bandera de Cuba. Cuando Teurbetolón llegó a Nueva York, pues formó parte de aquel comité o de aquella institución anexionista que ellos fundaron y que además él era su secretario y comenzó a frecuentar círculos cubanos donde estaba, por ejemplo, su amigo Cirilo Villaverde, el pinareño, gran escritor, novelista cubano. También, como habíamos dicho, Márquez Sterling y también conocen a Narciso López. Y esta relación entre Teurbetolón y Narciso López es la que hace que se cree la bandera cubana. Narciso López, que había sido un militar o que era un militar, que primeramente era proespañolista, pero que después, cuando vivió en Cuba un tiempo, pues se convirtió en un independentista y se afilió a la causa cubana. Y ya en Nueva York comenzó a preparar expediciones con el propósito de desembarcar en Cuba y luchar contra España. Pero todos estos patriotas cubanos tenían ideas anexionistas, por lo que el fin, el propósito que tenían ellos no era otro que el de independizarse de España, pero pasara a formar parte de la Unión Americana. Y bueno, pues la bandera cubana parte, según se dice, a veces lo cuentan como si, como una especie de leyenda que no se le da todo el crédito o que no fue realmente así, pero se dice que Narciso López fue el que tuvo como una especie de visión o un sueño donde veía un triángulo en el cielo y más o menos como describía un poco como la bandera, y él era de la opinión de que los cubanos tenían que tener una bandera que los representara, que representara a todos los cubanos. Y de esa manera le cuenta este sueño a Teorupetolón y le pide que por favor, que si puede diseñar la bandera cubana. Y eso es lo que hace Teorupetolón, diseña la bandera cubana, la que nosotros conocemos y que representa la unidad de los cubanos tanto dentro como fuera de Cuba. Es uno de los símbolos nacionales de Cuba. Y luego pues esa bandera que confecciona Teorupetolón, pues sirve a Narciso López y entonces ocurre un hecho muy importante que también se recuerda muchísimo y es que su mujer, su esposa, Emilia Teorupetolón, pues hace la bandera original, borda la bandera original con trozos de tela que tenía y borda y hace la bandera cubana original, la primera bandera cubana. Emilia por supuesto le regala esta bandera a Narciso López, que era el que estaba decidido, que estaba preparando la expedición para marchar a Cuba. Y creo que Narciso López tuvo una idea, yo creo que fue muy buena. Él pensó de que esta bandera, como era la original, pues tenía un gran significado y él pide entonces que le hagan una réplica. O sea, le hacen una réplica a esta bandera que es la que en realidad él lleva a Cárdenas cuando desembarca en Cárdenas el 19 de mayo de 1950 y la bandera cubana es izada ahí en Cárdenas en el año 1950 y ese es el año que se toma como el año del inicio de la bandera cubana. Pero en realidad la original no hondió en Cárdenas, porque hay muchos que hablan de que la bandera original, pero no, la realidad es que la original entonces él se la da a Cirilo Villaverde para que Cirilo Villaverde custodie esa bandera original. Y luego, bueno, ya sabemos todo lo que sucedió o quizás lo hablaremos en otro vídeo, pero ya después de la muerte de Narciso López, también Teurbe Tolón regresa a Matanzas en el año 1857, luego fallece, pues Cirilo Villaverde guarda esta bandera, este símbolo histórico y luego al fallecer Cirilo Villaverde pues pasa a su familia quienes la custodian durante mucho tiempo hasta que deciden entregarla, entregar la bandera a las autoridades cubanas de aquel tiempo. Y luego, bueno, yo creo que ya en la actualidad, ya ahora mismo, la bandera se encuentra en el Museo de la Revolución, en el llamado Museo de la Revolución en La Habana, que esa sí es la original, la que abordó Emilia Teurbe Tolón. Y por cierto que en el año 1950, con motivo del centenario de este acontecimiento, pues en Cuba se editó, se hizo un sello, ¿no?, un sello conmemorando este hecho y también declarando a Emilia Teurbe Tolón como representante, ¿no?, como mujer que representa o símbolo de la mujer cubana. Y en cuanto a la bandera cubana tenemos que decir, en cuanto a su construcción, es que los elementos que la forman tienen varias fuentes. Uno del cual se habla poco es de la masonería, porque es que la mayoría de estos patriotas cubanos eran masones. O sea, que una fuente es de ahí. Pero otra fuente importante es las ideas anexionistas que tenían estos patriotas cubanos. Por lo que también esas ideas fueron plasmadas en la bandera. Como ustedes saben, la bandera tiene tres franjas azules, que en aquel tiempo, bueno, simbolizaban las tres divisiones que tenía Cuba, ¿no?, occidente, centro y oriente. Y tiene dos franjas blancas. Que, bueno, el blanco siempre se ha dicho que simboliza la pureza de los ideales. Creo que eso no ha variado mucho. En cuanto al triángulo rojo, lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela, que es, simboliza la sangre derramada por los cubanos. Pero la verdad es que cuando se crea la bandera cubana, todavía no se había derramado ninguna sangre, todavía. Por lo que el significado que más parece ser el original, significa la providencia. Porque como ellos, muchos de ellos eran masones y creían en Dios, pues el rojo simboliza mucho la providencia de Dios, la sangre derramada, ¿no? Pero no en combate, sino la sangre de Jesús. Y el rojo simboliza, desde el punto de vista religioso, siempre la providencia de Dios. Hay muchos símbolos también. Por ejemplo, en la masonería, la estrella de cinco puntas, pues simbolizan también algunos valores masonicos. Los tengo aquí. Por ejemplo, el triángulo rojo simboliza la grandeza del poder, del arquitecto del universo, que es como le llaman los masones. Y los tres lados del triángulo tienen un significado doble. Están estos valores masonicos de libertad, igualdad y fraternidad. Y además, los tres poderes con los que debe tener una república. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y la estrella, las cinco puntas, simboliza también valores o la perfección de los valores que la masonería dice que debe tener los maestros masones, como son la fuerza, la belleza, la sabiduría, la virtud y la caridad. También en cuanto a las listas blancas, que simbolizan la pureza, pero también simbolizan las columnas del templo de Salomón. O sea, que hay grandes valores masonicos aquí. También, pues, como son tres las franjas azules, pues también para los mazones simboliza la armonía perfecta. Y la suma de todas las franjas, que son cinco, quiere decir, para los mazones, que es el espíritu vivificador. Y el número siete es un número divino, que simboliza divinidad en casi todas las culturas, incluso para los cristianos también. Así que esto es parte de los símbolos mazónicos que hay en la bandera. Pero además hay símbolos anexionistas, porque para ellos la bandera fue hecha muy como modelo, tomando como modelo la bandera americana y mucho más la bandera de Texas. Y esa bandera solitaria significaba también que Cuba sería la nueva estrella, esa nueva estrella, esa nueva colonia que tendría los Estados Unidos. O sea, que tenía esa ambivalencia la bandera, ¿no? Tenía valores tanto mazónicos como valores anexionistas. Pero bueno, esta misma bandera fue la que los cubanos, cuando en el año 1869 se reúnen en la llamada Asamblea de Guaymaro, que es el germen de la primera constitución de la República en Armas de Cuba, adoptan esta bandera como la bandera nacional. Y fue la misma que fue izada en el año 1902 como símbolo de la unidad de los cubanos, como la bandera de nuestro país, que es la bandera que todavía existe al día de hoy. Y realmente esto es lo que simboliza la bandera. Y en cuanto al escudo, pues no me voy a extender mucho, pero el escudo surge de que también Teorupetolón usa ese escudo como una viñeta en el periódico La Verdad que dirigía junto con Cirilo Villaverde. Y en algunas comunicaciones oficiales de la Junta Anexionista, de la que él era secretario, usaba este cuño, este sello, para también informaciones oficiales de la Junta Anexionista. Y este sello, pues se adopta también como el escudo nacional. Desde luego, este escudo original también tenía, sobre todo alrededor de la palma, tenía las 13 estrellas que simbolizaban las 13 colonias americanas. Eran símbolos anexionistas. Y estos símbolos fueron retirados por los patriotas cubanos. Y bueno, se adoptó que después, el escudo tuvo también algunos cambios, pero en sentido general el escudo que diseñó Teorupetolón es el escudo nacional de Cuba. Y bueno, este es el gran aporte que hizo Teorupetolón, además de ser un extraordinario poeta, pues también fue el diseñador del escudo y de la bandera cubana. Por lo tanto, creo que al día de hoy se reconoce más como eso, como creador del escudo y de la bandera, que no por su poesía, que fue también muy buena. Así que bueno, hoy le hemos presentado este video relacionado con Miguel de Urbe Tolón, el creador del escudo y de la bandera cubana. Un saludo.